Música Bonjour a toutes et a tous J'espère que vous allez bien Bonjour encore une fois dans ma cuisine Donc aujourd'hui je vous présente un flan de légumes C'est très bon Alors tu es jésuine Mais qu'elle ose surtout Les enfants Les métiers brouche les légumes Donc Anaya c'est ma manière de faire manger ça aux enfants Donc Ben suivez moi pour la recette Pour le flan Les légumes d'alman Rizzo Alors Anaya c'est ma manière de rizzo yad Bessla wahda mehkoka Ou trif d'alzbida Donc nous aurons besoin De deux carottes râpées Un oignon ciselé Ou râpé aussi Puisque je l'ai râpé aussi Et un petit morceau de beurre Nous aurons besoin aussi De deux pommes de terre Rizzo Nous aurons besoin de rizzo Nous aurons besoin de rizzo Deux pommes de courgettes Donc Deux pommes de gara Et d'alzbida Chouïa de l'alhib Un peu de lait qu'on peut remplacer avec un peu de crème 4 oeufs 4 oeufs Du sel Meliha Bessar ou skinchbir Poivre et gingembre Un peu de moutarde Chouïa de la moutarde A la hasab du duq Les mâquettes j'abuche la moutarde mais j'abuche la moutarde Et deux gousses d'ail Ou juste dros d'il tomah A tout de suite Alors voilà dans une casserole J'ai déjà mis un peu de Enfin la casserole On a déjà d'alte Chouïa de l'ail en poudre D'alte au tomah Brun Je vais m'ajouter directement Mes carottes Donc Rizzo Besslau Ou d'alte Des pommes de gara Je vais rajouter un peu d'huile d'olive Sur Mes carottes Et je vais les mettre Fouc la fia Donc on va mettre Fouc la fia Et tuha Une spatule en bois Et tuha Et tuha Et tuha Et tuha Et tuha Et tuha Fouc la fia Et tuha Et tuha On va prendre Un peu de grouc Et tuha Et tuha Je vais les écraser Donc J'écras Mon maï Voilà Là Et tuha Et tuha Et tuha Et tuha Une fois Je vais les clorges Je vais les clorges Et Et tuha Alors Une fois Je vais les clorges Y así, le bajo de las curillas, relojamos un poco de aguina y las pommes de pierre. Y luego mezclamos la sección de salón y le coque se ha dejado. que son bien cuites, yo rajouté las pommes de terre y a las pommes de terre, como las pommes de terre la moutarde, el sel el poivre o el gingembre la moutarde, el pezal, el melch y a las pommes de terre le tombez bien le tombez bien un fois que le tombez bien le tombez bien le tombez bien une fois qu'on sente que ca commence a cuire j'ai rajouté du persil et du coriandre le tombez bien et ca y est, on continue a mélanger Y como usual, es casi terminado. Voy a dejar esto. Esta es una mezcla. Esta es una mezcla. Esta es una mezcla que se puede usar en otras recetas. Que les voy a mostrar más tarde. Esta es una mezcla. Esta es una mezcla. Esta mezcla en otras recetas. Si hay muchas recetas. Esta es muy buena. Y me gusta mucho. Y ya qué tal. Y ya. Y ya enffen혀. Ce sale muy bueno. No. Esto es un combinador de los legumes. Tengo que tomar las bebidas. Por favor voy a agregar un poco. Vamos a ponerle un poco. Y ya. También agregar un poco. La crema mejor. Voy a hacerle lo mejor. la crème salada, una bonita de rochu y el conejé, un poco de sel, un poco de poivre, un poco de sel, un poco de poivre, y el conejé, de la crème salada, un poco de poivre, y el conejé, un poco de poivre, un poco de poivre, un poco de poivre, Es un muy buen líquido de los legumes y la verdad es magnífica. Voy a poner el fromaje. Voy a poner el fromaje. Voy a poner el fromaje. El más importante es que los ingredientes son un plat. Para los niños, porque los ingredientes son difícil para comer los legumes. El más importante es que los ingredientes son un plat. Los ingredientes son curios. Los ingredientes son muy bueno para los adultos. Con el fromaje. El fromaje. Un fromaje. En 2 trofones de los huevos, 120 gramos de los huevos de lente de 1 tucca en el para que un huevo de 1 tucca en el 2 tucca, los huevos de 12 h y se juntan los huevos de grasa para empezar a colocarse un chumbo de descharpeza Voy a ponerlo en el foro. En el foro de una media hora. El foro de una media hora. El foro de una media hora. Ahora vamos a poner el resultado final. ¡Cucua a todos y a todas! El foro de una media hora. El foro de una media hora. ¡Eso es muy bueno! Eos. ¡Claro! El es muy bueno. Voy a lo que voy a cortar. Voy a lo que voy a cortar. Aquí tenemos los tomates, los legumes. Es muy bueno. Espero que la receta va a gustar. A vos y a vos enfants. Nos vemos pronto para una nueva receta. Aquí está nuestro flan de legumes. Está listo, está listo, está listo. Voy a cortar un poco. Vamos a gustar de pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!